Bien, Tutorial Challenge 118, Iván Marbella, Trainer de Brooklyn Figueroa Santander. Primera aparición de Charly de Castro como imagen del Challenge. Un homenaje para él. Eso es, empezamos. Combinación round número 1. Lado anterior con lado posterior. Lado anterior. Ya, upper, hug, cross, upper, hug. Además, ya, upper, hug, cross, upper, hug. Y la dinámica es. Ya, upper, hug, cross, upper, hug. Ya, upper, hug, cross, upper, hug. Perfecto. Combinación round número 1, round número 2. Upper anterior, upper posterior. Desplazamiento lateral posterior con upper anterior. Retorno en desplazamiento lateral anterior con upper posterior. Upper anterior, upper posterior. Recapitulo en movimiento. Upper, upper, up, up, upper, hug. Una vez más. Upper, upper, up, up, upper, hug. Una vez más, pegamos. Upper, upper, up, 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 up. Round número 4. Cook anterior. Paso atrás. Front kick anterior. Front. Piso y retorno con cross. Cook. Atrás. Front. Cross. Cook. Atrás. Front. Front. Combinación. Round número 5. Consiste en lo siguiente. Upper anterior. Posterior. Upper anterior. Posterior. Upper anterior. Y pasamos a hook. Anterior. Upper posterior. Cook anterior. Upper posterior. La dinámica sería. A esta velocidad. Upper, hook, upper. Hook, hook, hook. Up, hook, up. Bien. Combinación de todos los movimientos. Ninguno se repite dos veces dentro de la combinación completa. Veamos. Ya. Upper, hook. Cross. Upper, hook. Upper, hook. Upper, hook. Upper, hook. Upper, hook. Atrás. Front. Cross. Upper, hook. 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 No olvidéis que en Looking Free Posse International tenéis el tutorial del Challenge a velocidad real. Esto es paso por paso y además en cada destino tenéis un fantástico profesional que os llegará dentro de la técnica. Un abrazo a todos. Hola chicos.